En el que más me, la gente más me ubica es en el de, en el video de donde estaba convulsionando wey Eso wey, a la mierda, este recans wey, este vato parece al vino lejos de pinche madre Vean eso gente Bueno gente pues estamos en un nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Estamos en un nuevo video de contándoles cosillas Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy la partida que van a tener de fondo es una partida de clasificatoria Bastante bueno donde me hice, donde me hice bastantes kills gente, no les voy a decir cuantas Pero tienen que verla hasta el final, osea en este video si se tienen que quedar hasta el final Tanto por el contenido del video como por la partida en si, ok gente Pero bueno el día de hoy que hoy les voy a contar gente Ya que mucha gente siempre me lo está comentando y demás gente El día de hoy les voy a platicar las veces que he aparecido en el canal de Dead, ok Les voy a platicar eso porque siempre me dicen Oye recan ya viste el video donde sales del Dead wey y eso Si, si lo he visto gente siempre cuando he salido en el Dead es de que la gente llega a spamearme en todos lados Hey saliste en el Dead, saliste en el Dead Eh, porque pues me reconoce ¿no? y me dicen wey Pero bueno gente el día de hoy les voy a platicar las veces que he salido en el Dead Y también les voy a poner los fragmentos y los videos donde he aparecido en su canal, ok Exactamente gente he aparecido tres veces en el canal de Dead En una de ellas salí en la miniatura Eh, y así ok gente Entonces les voy a estar platicando wey Básicamente como le hice yo para aparecer en el canal de Dead Porque hay mucha gente que también me dice Oye como le hice para salir en el canal de Dead O sea yo en realidad no hago nada gente Yo simplemente yo hago directos en Twitch Ustedes ya, ya algunos de ustedes sabrán Si no me siguen por ahí pues me pueden seguir Lo pueden encontrar en la descripción siempre lo dejo ahí Eh, hago directos cuatro veces a la semana, vale Eh, y bueno hay una opción en Twitch donde se llama Para hacer clips, ok Hay una opción en Twitch donde tú puedes sacar clips De partes que te hayan gustado del directo Y quedan, son como videos de 30 segundos muy cortos Que nunca se borran de Twitch, ok Siempre van a quedar ahí Entonces la gente saca clips de cosas divertidas o cosas raras que pasan Y después las, eh, se las manda a la gente A otros streamers para que reaccionen a eso, no Ya que pues son graciosos O, o dan asco, wey O dan pena, no sé O sea, cosas así muy raras, wey ¿Sabes? O sea, de todo, wey Hay clips de todo, wey Pero hay veces que Algún suscriptor mío, algún espectador mío Le manda los clips a algún streamer En este caso Dead Y él lo reacciona en vivo Y después de eso Eh, si le gustó ese clip, ese fragmento Lo sube en un video suyo, vale Entonces así fue como yo Pude salir en el canal de Dead, ok Eh, entonces que, que pasó Aquí Entonces, bueno, ya Lo, la historia básica Ya se, ya, ya se las platiqué, gente Entonces ahora sí Les voy a ir mostrando Los, eh, los videos donde he salido En, en su canal, ok En el que más me, la gente más me ubica Es en el de, en el video de Donde he estado convulsionando, wey Ese es un, ese es un, un clip de un directo que hice, wey Yo lo que hago siempre cuando O sea, yo de por sí Ya saben cómo soy, wey O sea, de que siempre sale una canción Y me gusta cantarla Y ya saben que yo tengo mi fondo de atrás Gente, que de hecho sale ahí ese fondo En los videos salgo con un fondo de atrás, no Como si fuera así como un tipo Antro, wey O sea, está súper feo el fondo La neta, está súper pixeleado Se ve bien feo Pero no sé, es como que ya me, me encariñé con ese fondo Y siempre salgo con ese fondo, wey Básicamente Entonces en ese video sale ese fondo de hecho Entonces ahorita les voy a mostrar el primer clip Gente, les voy a mostrar de, del más antiguo al más reciente, vale Eh, ahorita se los pongo Vean esa kill que me saqué ahí Estuvo épica, amigos Ya llevo 4 kills Y voy en top 20 Así que, hmm, interesante, que renal Y bueno, gente El primer clip que les voy a enseñar va a ser este Que es del 9 de, 9 de agosto del 2017 O sea, literalmente ya fue el año pasado Eh, ese, ese, es un clip de, de un directo, gente De, de un fail que me pasó Donde estaba con mi croma blanco Porque yo me ponía un croma blanco atrás, gente Y vean lo que intenté hacer Bueno, espero que se entienda, wey Y todo eso vamos a verlo Y, y ese pedo, gente, vale Voy a mover mi cámara para que puedan ver bien, gente Eso, wey A la verga, este recans, wey Este vato parece albino lejos de su pinche madre Vean eso, gente ¡Mumis! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Se desapareció a la verga! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Para los que no hayan entendido Ese clip, gente, básicamente O sea, yo, yo tenía una tela blanca detrás Banda, ya saben cómo funciona el croma, básicamente El croma funciona que tú te pones una tela verde atrás Y tú, cuando activas el croma Eh, bueno Eh, se desaparece el fondo de atrás, ok En ese caso yo tenía una tela Que era como tipo beige, wey O sea, era, pues era una tela blanca, wey Era una tela clara, wey Entonces, como estoy albino, banda Pues entonces, intenté desaparecer ese color, wey Pero al final desaparecí yo Y con toda la tela y todo, gente Así que fue un fallo total, gente Básicamente, eso fue el clip La verdad que... Este es el primer clip donde salí El segundo ahorita se los voy a mostrar Yo les voy a platicar algo así Un... algo rápido, wey Que básicamente Yo participaba mucho en los eventos del DED De los que me... Los que lo recordarán, banda O sea, los UHC Elite México, wey Yo siempre... yo participé en todas las ediciones En realidad nunca pude hacer la gran cosa en esos eventos Pero yo participé en... En la mayoría, si no es que en todos, wey O sea, en la mayoría me invitaba el DED y eso Y... Y pues ya saben que yo era mucho de ese tipo de cosas Del UHC, me encantaba a mí el UHC y todo eso Aunque no era tan bueno Pero siempre me divertía Es como en todo, ¿no? Siempre me... Nunca he sido el mejor, wey Pero siempre me divierto Este... Que es lo importante, ¿vale? Entonces... Yo participé, por eso ya me... Por eso me reconoció también esa vez, wey De... La primera vez que vio mi cara O sea, nunca había visto mi cara Porque yo... Ya saben que nunca fui de enseñar mi cara Yo en realidad, o sea... Estuve mis primeros tres años en YouTube Sin enseñar mi cara Ya después de eso la enseñé Y era como que algo que sí me pedían mucho De que... Ay, enseña tu cara, enseña tu cara Y ya pues hasta que la enseñé Y vieron que soy albino y todo eso, anda Pero bueno, esa fue la primera vez Que salí con el Dead Después volví a salir hace... Hace tiempillo Fue... Ah, sí, fue la segunda vez Que salí en el Dead Fue la vez de... De... El clip que la mayoría sabe, wey Donde estoy en la miniatura Este es el que más han visto Eh... Donde estaba convulsionando Que ahorita se los voy a enseñar, wey Así que bueno, wey Aquí está el video Es del 22 de agosto de 2018 Ah, o sea Esto de qué... ¿De qué año era? El 9 de agosto Ah, no, gente 9 de agosto Esto ya fue... Este clip había sido hace dos años No hace un año, wey Y este de aquí El... El de Clipsation Fue hace dos años, wey Entonces le voy a poner la parte del clip, gente Donde salgo convulsionando, wey O sea, fue porque alguien se me suscribió al canal, wey En Twitch cuesta 5 dólares suscribirse Y siempre cuando alguien se escribe Le... Le rapeo y demás, gente Todavía sigo con la cámara Acá no me había dado cuenta Pero bueno, gente Vamos a verlo Y... Y eso, wey Aquí está, wey Vean el fondo, wey El fondo pro, gente Llevo usándolo ya más de un año, wey Este fondo O sea Llevo usándolo exactamente Creo que un año y medio, wey Este fondo Así que ya Ya le agarré cariño y todo eso Ay, no mames Wey, no mames, brother Me voy a rezar el comentario, wey Típico alumno convulsionando Y bueno, gente Este... Esos son dos de los... De los clips ahorita, wey Este... Vean ese kill que me voy a hacer ahí, wey Vean ese kill ¡Aaah! Esto me pica banda Entonces, esos son los dos primeros, gente El tercero, wey Es uno Es el más reciente El... Este fue... Fue en diciembre, wey Fue en diciembre del año pasado De 2018 Y bueno, ustedes No sé si conocerán el video de... De la botella, wey O sea, básicamente es un video traumático Nunca lo vean, manda esa madre Si no la han visto, wey No la vean, por favor Yo, eh... Estaba en directo en Twitch, wey Y el Dead llegó de la nada Y me raidió, gente Pero... El Dead llegó, gente Y me puso que si aceptaba un reto, wey Que quería hacer un reto Y que no sé qué, wey Pues yo... Pues era el Dead, wey Habían cientos de personas Y dije, ah, bueno, pues sí, wey Ya que no Este... Yo soy bien asqueroso Para ese tipo de cosas Pero asqueroso, wey A mí me da mucho asco esas cosas, wey Eh... Entonces, neta Sí me dio tanto asco Que, wey Estuvo muy pasado de lanza La neta Ahorita se los voy a poner, wey Así que vamos a ver La última gente La tercera aparición Y última hasta ahora Que he tenido en el Dead, wey Ah... ¿Qué? Aquí está, vale Sale la parte donde me... Me raidea y eso Esta es la parte de mi reacción Que siento que es la parte más... Más importante, wey La más rara, wey Así que se las voy a poner, gente Y vamos a verla, ¿vale? Ok, viene ella Hola, Mash, ¿cómo andas? Me enojete, wey Sí, wey Ahí está, wey Ya, ya se vio el lito Ay, ya, ya No, ya vi, wey Que sale ahí Fuck Ay, no No, 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 no Por favor No, no, no voy a dejar el sonido No mamen Me estaba muriendo por dentro Se lo oscuro, wey Pero porque se tapa la nariz Como si estuviera oliendo algo Qué pedo, wey No, wey Espérame, wey ¿Quién? Ya, déjame ver, wey Es que lo sigue viendo, wey No, no, ya no Lo vi, lo vi, wey La verdad lo vi como la mitad, wey Lo vi en los primos 30 segundos Cuando empezaron a salir burbujitas, wey Ya no lo pude ver Qué asco, wey Qué asco, wey Qué asco, wey Y bueno, gente Esa fue mi Bueno, esas fueron mis apariciones En el canal de Dead, gente Espero que les haya gustado mucho Este video Les dejo con el final De esta partidilla, wey Ya saben que si les gustó Pueden dejar su super like Comentar, suscribirse Si aún no lo están Y demás, gente Bueno, he tenido más apariciones Pero no tan directas, wey En el sentido de que Pues se apareció jugando Como los Watches Es, wey De antes Ya les digo Del Watch Elite México Se apareció en alguna llamada O así, wey Pero no No tanto así Tan directo Como en estos casos, wey Y demás, wey Ya saben que si quieren Que les platique de algo En estos videos Me pueden comentar Qué quieren que sea, wey Cualquier cosa sobre mí O lo que sea Que quieran saber de mí Me lo ponen en los comentarios Para hacer después Un video de este tipo Platicando Sobre ese tema, gente Todavía tengo cosas Que platicarles, wey Sobre todo esto Y todo lo que llevo aquí En lo que ha estado En YouTube Y en Twitch Así que bueno Espero que les haya gustado Esa bulla por ahí Los veo hasta la próxima, gente Se me cuidan Y hasta la próxima Adiós Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!